¡Vamos! Tú me has convertido en ti con la pared Mi cielo es tu paraíso, me puede hacerte bien ¡Vamos! Mi fuerte morirlo Mi fuerte morirlo Mi fuerte morirlo Mi amor Eres humildad e insuficiente Y es que cada día quiero más Así que somos los amigos De mi mente sin final Yo confundo en mis dos Las mentiras No vuelvo a perder otra Oh, doy Me toca en mis dedos de la tierra No lloramos en libertad No soy delisco No perdido en ti con la pared Mi cielo es tu paraíso, me puede hacerte bien ¡Vamos! Mi fuerte morirlo 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 ¡No me sé! 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 ¡Bravo!